Estaba disfrutando de lo lindo jugando Mayotori, el juego de trivias que según dicen, Alba recomienda mucho, y la verdad es que la estaba pasando super bien mientras acaba de relucir mi intelecto único, en que se transforman algunos personajes en el anime Soul Eater, obvio, armas, cuando se lanzó el primer iPhone. Como odio Mac, sabía que era en 2007, quien dirigió el juego Metal Gear Solid, el papi Hideo Kojima, y seguía así durante un rato hasta que me di cuenta que si yo no fuera un friki leyendo gran cantidad de manga, jugando muchos videojuegos, viendo gran cantidad de películas, o viendo muchas series, no disfrutaría este juego. Y ahí, me entró la depresión. Venme aquí preguntándose en qué he malgastado mi vida. Por Dios, ¿qué he hecho? La premisa de Mayotori es bastante simple, no ponemos en los zapatos de una gran cantidad de individuos que quieren cumplir un sueño muy deseado, muchas veces imposible. Es en esos momentos que se nos acerca el Ariad, una bruja bastante molesta que nos ofrece cumplir el sueño, siempre y cuando logremos contestar una serie de preguntas de cultura en general correctamente. ¿Por qué hay de nosotros si nos equivocamos? Ya que sufriremos un destino horrendo, como caer de un edificio o quedarnos calvos a los 30 años. ¿Pero por qué estoy calvo si yo contesté bien? Cada respuesta incorrecta durante el turno, aumenta la posibilidad en la ruleta final de obtener un destino desastroso, pudiendo con una sola respuesta incorrecta tener el peor desenlace, como cuando te preguntan si se ven gordas con ese vestido. Las preguntas se dividen en 4 grupos muy marcados. El primero de todos es sobre el mundo de los videojuegos, pasando por títulos que todos en algún momento debimos haber jugado si queremos considerarnos gamer. Preguntas sobre Resident Evil, fácil. Sobre Silent Hill, más fácil. Preguntas sobre mágica, ¿qué mierda es mágica? Perdón, les he fallado. El siguiente grupo de preguntas es sobre series y películas, tomando solo en consideración las más populares. ¿Quién no ha visto Terminator, Forrest Gump o Alien el octavo pasajero? ¿Qué? ¿No las has visto? ¡Qué vergüenza! Por lo menos en las series eres un experto. Breaking Bad, Prison Break, Game of Thrones, puras joyas. ¿Qué? ¿Tampoco las has visto? ¿Aléjate de aquí? ¿Sale el video? Luego están las preguntas sinónimos de no bañarse. Las del mundo otaku. Preguntas sobre manga y anime. Las que por algún motivo se me hacen más fáciles de contestar. Yo prometo que sí me baño y tengo novia. A todo esto, ¿vieron el último capítulo del manga de One Piece? Solo van el capítulo 1100. Como en un año te colocas al día, debes ver One Piece en muy buena. ¿Sabes que tiene una serie en Netflix? Las últimas preguntas son de cultura general. Cosas como quién es el papi de Zeus, cuál es el primer elemento de la tabla periódica, y cuál es el canal de YouTube al que te debes suscribir. Obviamente MrBeast, porque este canal no tiene plata. Mayotori no es un juego para cualquiera. Por lo menos tienes que haber perdido algo de tu vida para poder disfrutarlo como es debido. ¿Qué tal amiga de la infancia vino a visitarte? Nah, mejor la despacho porque quiero seguir jugando LOL, basada en una historia real. Mía. ¿Qué tiene que ir de paseo de curso al salir de la enseñanza media o preparatoria? ¡Ginostrom no se va a ver sola! ¿Qué debo trabajar para comprarle los pañales a la bebé? Mejor trabajo para comprarle un PC Gamer a la pequeña. Y si no lo quiere, me lo dejo para mí. Si no cumpliste con alguna de estas misiones, es común que no puedas contestar demasiadas preguntas, porque sí o sí necesitas una mochila repleta de ñoñes en tu espalda para superar la aventura. Ahora bien, el juego por momentos se siente pesado, como estómago después de zamparse cuatro empanadas para el almuerzo, ya que constantemente te obliga a pensar y repensar las diversas respuestas y cuestionarte. ¿Por qué mierda decidiste comer cuatro empanadas con lo que te repite la cebolla? ¿Chiste boomer? Contestar tanto se vuelve cansino y de cierta forma repetitivo, aunque las preguntas no se repitan, debido a que más que parecer un juego, a veces se siente como prueba de acceso a la universidad friki. Por lo demás, el juego para mí es entretenido, si es que no pasas de media hora cronológica de juego, y te asegura por lo menos muchísimas horas de rejugabilidad por la enorme cantidad de preguntas con que cuenta el título. Hacer lo posible para que el personaje no sufra su cruel destino es un reto personal, ¿Cómo voy a querer que la cantante se quede sin pelo joven, si no quiero que sufra el mismo destino que yo? No olvides comentar qué tanto pelo te va quedando, y darle like si ya estás calvo. Te dejo un video sobre varias curiosidades de Cuphead, bienvenidos a los nuevos miembros el Tom y Arion. Nuevos calvos del canal, soy Penma, esto es la vida de un gamer, y recuerda... Lo dejaría todo porque te quedaras, mi cruedo, mi pasado y mi religión.